Una chica con un ano en lugar de boca, un tipo que está enamorado de una mujer deforme pero solo la quiere por su físico, un chico que se quiere arrancar las piernas para ser una sirena y muchas historias random más se cuentan en esta película, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento, pieles. La película comienza en el año 2000 con un señor que pregunta entre lágrimas por la salud de una paciente recién aliviada y el bebé que tuvo, vemos que se encuentra hablando con una señora quien le muestra un catálogo de personas a escoger, él está muy nervioso e incluso se quiere ir pero la mujer lo convence de quedarse, el hombre dice que no quiere hacerle daño a nadie, entonces vemos que la mujer con la que habla está desnuda y esta le explica que hay personas en el mundo que nacieron para sufrir y por lo tanto no tiene nada de malo hacerles daño, la señora le dice al hombre que él tiene una necesidad de hacer daño y que en lugar de hacérselo a su hijo recién nacido, mejor se lo haga a alguien de su catálogo, el hombre escoge a una niña de 11 años la cual a la mujer le entrega con los ojos vendados, la niña se descubre los ojos y el hombre se da cuenta que en realidad no tiene ojos, sino un par de cuencas cubiertas de piel, la niña se pone a cantar para el hombre quien se siente cautivado por la bella voz de la niña, el hombre trae un regalo en mano y la señora los guía a ambos hacia una habitación, en donde el hombre derrama una lágrima y luego abre el regalo, el cual trae un par de esmeraldas que le coloca como ojos, pasamos al año 2017 en donde vemos a una joven con una mandíbula extraña y nos damos cuenta que en lugar de boca posee un ano, Dicha chica va a un restaurante en donde la mesera se burla de ella, la vemos sojear una libreta en donde ella se ha puesto a sí misma con bocas normales, la mesera le entrega su comida junto con otra burla más y vemos que la joven utiliza un embudo y una manguera dado que debe administrarse la comida por el trasero, donde debe tener la boca, al salir del restaurante dos chicos se burlan de ella e intentan hacerle daño, pero ella logra escapárseles, entonces vemos que por ir a las carreras, la chica atropella a alguien y se queda pasmada, luego vemos a la mesera de antes asistiendo al lugar que vimos al principio de la película, en donde la atiende una mujer enana, también vemos a la chica que no tiene ojos, quien ha crecido y tiene muchas pesadillas, ella aún conserva sus ojos de diamante y vemos que la mesera la rentó para darle placer con una mano, en otro lugar vemos a un señor tocándose ante la fotografía de una mujer deforme, su madre lo encuentra y se pone muy triste, él le dice que la chica de la foto es su novia y la señora lo corre de la casa, entonces vemos a la supuesta novia quien está teniendo acción con un joven que tiene todo el cuerpo quemado, el señor le marca por teléfono pero obviamente ella está muy ocupada para responderle, vemos a otra mujer enana que está embarazada y cuando la doctora le pregunta a qué se dedica, nos damos cuenta que trabaja como botarga, luego vemos a un joven de cabello morado que adora las sirenas y que se hace daño en las piernas, su mamá habla con una psicóloga quien le explica que su hijo tiene un problema mental que le hace sentir que sus piernas no son suyas, la madre habla pestes de su hijo mientras que este dice que solo será feliz el día que no tenga piernas como una sirena, el chico también dice que quiere ver a su padre y la señora le dice que eso no será posible, ya que el padre los abandonó, entonces pelean y el chico se va corriendo, poco después nos damos cuenta que ese chico fue a quien atropelló la joven de lana en el rostro, aunque él lo hizo a propósito para quedarse lisiado, la joven llamada Samantha llega a su casa en donde su padre la regaña por haber salido con el rostro descubierto, vemos que la mesera tiene problemas financieros pero aún así vuelve a pagar para visitar a la chica ciega, la enana continúa en su trabajo en donde le dice a su jefe que necesita vacaciones, aunque este se las prohíbe diciéndole que tiene que cumplir con un contrato, el jefe también le enseña un video de una señora que le da las gracias a la enana, porque gracias al programa donde actúa como botarga su hija es muy feliz, sin embargo la enana dice que no es ella quien hace feliz a la gente, sino el disfraz que lleva encima, el de la piel quemada le reclama a la chica porque no ha dejado al hombre que le está marque y marque por teléfono, ella le contesta que lo hará y que a quien ama es a él, porque se parecen y están hechos el uno para el otro, la mesera le pide a la chica ciega que se quite los diamantes para asegurarse que en verdad está ciega, pero lo que en verdad quiere es distraerla para robarle los diamantes, la joven ciega no se da cuenta del robo, pero una trabajadora llega de repente y las toma por sorpresa, por lo que la mesera se mete los diamantes a la boca y casi se ahoga, el jefe del jefe de la enana le reclama que ha bajado mucho la audiencia del programa, así que este le promete que hará trabajar más duro a la enana, en tanto la enana recibe la noticia de que su hijo también nacerá con enanismo, la chica ciega se da cuenta que sus ojos de diamante ya no están y se pone a buscarlos a gritos, otro trabajador del lugar intenta ayudarla, pero en eso llega la jefa y los regaña por el escándalo, el padre de Samantha sale de casa para comprarle un regalo a su hija, a quien le festeja su cumpleaños, la chica sopla las velas de su pastel con un pedo, Samantha no quiere comer nada porque se sigue sintiendo culpable por el chico al que le arrolló las piernas, vemos que dicho joven falleció y a pesar de sus diferencias, la madre lo llora muchísimo, al igual que el padre que reapareció para el funeral, el señor que está enamorado de la deforme va a visitarla a su casa, en donde ella lo ignora y lo trata con frialdad, él la ve y la trata con mucho cariño, diciéndole que le gustan mucho las mujeres deformes, a ella no le agrada que la llame deforme así que lo cachetea, él le dice que la ama y ella le pregunta si le gusta a ella o le gusta su físico, aunque él responde que le gusta a ella, la chica le explica que en realidad le da igual su personalidad, que solo cree que la ama por su deformidad, él le reafirma que está enamorado de ella, pero la chica le responde que ella no lo ama a él y le revela que ama a otro hombre, el señor entonces le cuenta que su madre lo corrió de la casa y que pensaba quedarse a vivir con ella, la chica lo ayuda con unos cuantos billetes y se despiden, el padre de Samantha le entrega su regalo, al abrirlo la joven encuentra una máscara de unicornio dentro, la cual el padre le dice que debe usar cuando salga a la calle, la chica continúa ira del mundo, su padre le pone la máscara y le toma una foto y cuando se va, la chica se la quita y se echa a llorar, los padres del joven atropellado hablan sobre este, el hombre le dice a la señora que se fue para no hacerles daño, pues este señor es el mismo que vimos al principio de la película, y la señora le responde que haberse ido fue el peor daño que le podría haber hecho, la señora revela que en secreto le había estado haciendo una costura de sirena a su hijo, la cual se termina poniendo ella misma, el hombre le dice que la abandonó debido al hijo, pues no quería ser padre, ella le responde que podría haber abortado al niño si se lo hubiera pedido, la joven ciega no quiere atender a su próximo cliente sin sus ojos de diamante, pero la jefa la amenaza con echarla a la calle, así que termina yendo a atender a un viejo, en tanto Samantha se vuelve a encontrar en la calle con los chicos de antes, quienes la llevan a un callejón y le bajan los pantalones para verle la boca que trae ahí, entonces uno de ellos la ataca por ahí y Samantha le arranca el pipí con una mordida, el jefe del jefe de la enana lo regaña porque esta no se presentó a trabajar, aún así le da dinero para que cumpla con el trato, la pareja de deformes comen juntos y a ella la llaman mucho por teléfono, aunque no se fija en quien es, el jefe de la enana va a la casa de ella para exigirle que vaya a trabajar, el tipo quemado está muy celoso porque el ex novio de la chica la siga llamando, la enana le explica a su jefe que está embarazada de 3 meses, el jefe le dice que aún está a tiempo de deshacerse de él, el sujeto quemado se va de la casa muy enojado por los celos, mientras que el jefe de la enana la maltrata por no querer continuar con su carrera, entonces la enana lanza el dinero y a su jefe por la ventana, y vemos que el chico quemado estaba saliendo de ese mismo edificio y se queda con el dinero, Samantha se quedó un rato llorando en el callejón después de lo ocurrido, y después sale corriendo, ve un tren pasando debajo de un puente y se desmaya, la pareja de deformes hablan de la muerte del tipo que cayó, la chica dice que deben regresar el dinero, pero el tipo dice que él lo necesita para pagarse una operación de reconstrucción de rostro, la chica le dice que él le gusta tal y como es, aunque él sigue firme en su decisión, entonces ella se da cuenta que ella misma también se fija mucho en el físico, Ernesto el ex novio está a punto de tirarse de un puente porque la chica deforme no le responde las llamadas y él ya no tiene donde vivir, pero entonces se topa a Samantha cuyo padre está muy preocupado y le llama por teléfono, el padre del chico sin piernas se da cuenta que la obsesión de su hijo por las sirenas se debe a un tatuaje que él lleva en el brazo, por lo que dicha obsesión se debía a que él lo abandonó, la mesera intenta devolverle los diamantes a la chica ciega, pero esta le dice que ella se los quede porque los necesita más, como la mesera no los quiere aceptar, la chica le propone que a las acepte a cambio de que ahora ella sea la que se deje tocar, la mesera al principio está tímida, pero la chica le hace saber que es hermosa, que le gusta su piel suave, entonces se despiden y la mesera termina llevándose los diamantes, Samantha ve por las noticias que ella no atropelló al chico, sino que fue este quien se interpuso a propósito, lo que deja a Samantha libre de su culpa, la madre del chico sin piernas le propone a su ex marido que vuelvan a intentar su relación ahora que están solos, pero él le dice que no gracias y se va, la chica del rostro deforme se despide de su novio quemado, diciéndole que haga lo que quiera con el dinero y que ahora ella llevará una vida sin compañía de ningún hombre, vemos que Samantha y Ernesto, el ex novio de la chica deforme, se echan unas miraditas de que se están enamorando y que la mesera vuelve con la chica ciega y la besa, al final el chico quemado paga por la reconstrucción de rostro, la enana tiene a su bebé, la chica deforme está en paz viviendo sola, la mesera y la chica ciega ahora son pareja, al igual que Samantha y Ernesto quienes se dan un beso de lengüita, y el chico sin piernas fallecido vive su sueño en el más allá como sirena, Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir viendo resúmenes de las películas más random y bizarras del mundo, que estés bien, hasta luego.